Hola gente, bienvenidos al canal y estamos aquí con Marvel Midnight Suns Y antes de comenzar, pedirle como siempre a que se suscriban al canal, que den like, que compartan, que escriban en la caja de comentarios si les mola el gameplay Y vamos al lío, let's go babies Vale, deje a ver si puedo hacer alguna misión principal No me puedo, están cerradas Ah, lástima Vale, pues vamos a hacer una secundaria entonces con el señor Capitán América ¿A quién me llevan el equipo? Me voy a llevar a Blades, sí o sí Y al Doctor Strange Sí Venga, let's go Este es el equipo que más me mola, tío, estos tres, tío Vale Ok Captura a la gente, rompe la protección de la gente, usa la carta capturar a gente para atrapar a la gente, ya Tras capturar a la gente, derrota a todos los enemigos, vale, capichi Hemos localizado a un agente de Hydra con una señal gamma muy alta Probablemente por trabajar muy cerca de sus recientes experiencias Vale, por suerte me he traído a Blades, que es un animal Vale, van a por Blades Podríamos averiguar más sobre los planes de Hydra Eso no será un problema Vale, este cabrón moriría aquí, vale Ah, solo a este no le pego, con esto sí, vale, tranqui Vamos a ver Incansable, vale, nada Si el objetivo ha recibido daño en este turno, inflige más 130, no Vamos a empezar con las cartas de rapidez Vale, ok, obtienes 97 de bloqueo, otorga 48 de bloqueo a todos los aliados, robas dos cartas Vale A ver, tranqui, tranqui Vamos a pensar cómo arrancamos esto El problema es que a este tío me lo puedo cargar con esta carta Vale Capitán América obtiene bloqueo equivalente al daño infligido durante dos turnos Esto no está mal Vale, si el objetivo tiene como objetivo O sea, si el objetivo tiene como objetivo al Capitán América Inflige más 50 de daño y robas dos cartas al noquear Vale, lógicamente este tío no lo voy a noquear con esto Claramente que no Sí, yo creo que lo mejor sería utilizar esto Venga A ver Vale, recuperar el contenido Es gratis esta carta, de hecho Vale, pues que vaya el señor Strange No me va a consumir jugada, hace el gratis no me consume jugada Así que, de puta madre Perfecto Vale, tranqui Ya no tengo puntos de heroísmo Vale Este tío me lo cargo con esto Sí señor Vale, pues vamos a bajarlo Vale, estratega Obtienes 97 de bloqueo Torga 48 de bloqueo a todos los aliados Obtiene, vale Esta ya la hemos visto Le voy a usar esta carta Y meterle bloqueo a todos A todos mis aliados Sube de nivel el animal Y tengo dos cartas Vale Otra de rapidez El problema es que esta no me sirva ahora Sí Sí, 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 sí Tengo una idea Tira esto aquí Vale Con esto creo que me cargo a este cabrón Ay, no le puedo pegar Qué lástima No le pego Por lo tanto voy a tener que moverme aquí Ve aquí Strange Vale, ahora sí Uso la de la carta de viento Espérate un segundo Debo la carta esta Vale Ahora sí Ay, no muere, brother Ah, qué lástima No muere Por lo tanto Dime que le puedo pegar Con la Con la piedra Bueno, con la piedra Con el bloque este No, no llego tampoco Hostia, brother Se me está complicando esta mierda Con esto no muere tampoco, ¿no? Le puedo pegar a este tío Sería mi última jugada, ¿verdad? Sí Vale, que lo haga Vale, ya le he roto el bloqueo Tampoco genial Pero no está mal Esta es nuestra oportunidad Hay que apresarlo Antes de que pueda recuperarse Vale, el problema es que no me quedan jugadas Ya no me quedan jugadas Me queda uno Un solo punto, tío Sí Estoy en ello Vale Vale, vamos a aguantar el embate, gente Venga Vale, hemos roto el bloqueo Vale Tengo suficiente bloqueo con Capitán América Así que no debería reventarme Vale, tranqui Vamos a ver ahora A ver ¿Dónde va el cabrón? A esta tía tenemos que reventarla lo más rápido posible A ver Este va a estallar, supongo Vale Obtengo 12 de bloqueo Que sangren Hay que usarla A ver Tranqui Vamos con calma Tengo dos que sangre Me cago en todo Moriría Pero Me le hace daño a los A Cods A ver A ver Tranqui Capitán América Obtiene bloqueo equivalente Al daño infligido Durante dos turnos Roba dos cartas Vale Vamos a capturar A esta tía ya Vale Ya la tendríamos Con nosotros Excelente trabajo Pero dudo que Hydra Deje marchar a su agente Tan fácilmente No podemos bajar la guardia Llegan refuerzos Ok Vale, vale, vale Tranqui Me queda una sola jugada Así que aquí tengo que jugar Con mucho cuidado Gente Con muchísimo cuidado Lo que vaya a hacer A ver Tengo que sacar Sí o sí A estos tíos de aquí Vale No me va a quedar No me va a quedar Más opción Que mover a Que mover al Al Capitán América Lo voy a mover aquí Ven aquí Cabrón Vale Luego Utilizaría esto No Pero no con él Gilipollas La he liado Gente Lo siento un montón Me cago en todo Seré tonto Vaya liada Padre Que acabo de hacer Brother Lo iba a hacer Hacer esa actividad O sea Hacer ese golpe Pero con blades ¿No? Joder Venga Coño Que mal Brother Qué mal Lo he hecho Este moriría Con la explosión No ¿Verdad? Vale Perfecto Salgo de ahí Vale Retroceso Si el objetivo Ha recibido daño En este turno Contundente Robas dos cartas Al noquear No muera aquí Podría usar la carta Que sangren De hecho Joder Tío Qué mal No Esta tía Me va a atacar A blades ¿No? Sí Venga Uso esta Mejora de defensa Vale Hostia Vale Desgraciadamente No le pegaba Al perro A ver Si aguanto El golpe De esta cabrona 65 Hostia Brother Ay Tengo una lesión Tío Joder Hostia Me ha roto El puto escudo El cabrón 66 Vale Baja por Blade Gente Ojito Que ahora sí Ahora sí Que jugarle Bien jugada Vale Que sangren A puñón Vale Tengo dos Destaca Esta no muere Este tampoco Vale Pues tranqui Vamos con calma Selecciona un alias Dejese Provocación Sobre todos Los enemigos Vale Esta carta No estaría mal El problema Es que este cabrón No muere Tío Si lógico Pero me va a consumir Todos los puntos Y no quiero que me consuma Todos los puntos Lógicamente que no Tenemos un problema Aquí gente Rebote de escudo Tampoco me cuadra Necesitaría alguna Carta de rapidez Brother Mira voy a descartar Esta Por mucho daño Que tenga Fuera Oh Aplica dos Dos de resistencia Dos de resistencia Vale Esta es muy buena Pero me consume Seis puntos Loco Cuanto cuesta Estos seis Aplica dos de resistencia A strength Y a todos los aliados Sanación A strength Y a todos los aliados Robo Roba el último Ataque jugado Si Vamos a usar esta No te preocupes He venido Vale A ver si el cabrón Me aguanta Confirmo De puta madre Vale Lo único que ya no tengo jugada Está claro Vale Que venga aquí Este muere Este también Vale Me quedan Me caerían Dos puntos Todavía Ok Venga Vamos Deberían ir Todos Directamente Por Por el capitán América A ver Cuanto Que me ha hecho Resistido No Si No me ha hecho Ni papa Contraataque Contraataque Perfecto Se lo tengo Contraataque Con todo Puñetazo En la boquita Vale Me ha bajado 58 Al escudo Y escudazo En la carita Vale Estamos bien Estamos bien Ha tardado un poquito más Pero estamos Estamos literalmente bien Vale Ahora si que si Rapidez Con este No va a funcionar Lógicamente que no Vale Pues hay que usar Ya estaca Y empezar a bajar A estos cabrones Venga Me voy a curar 195 Me curo Dios Necesitaría Dos puntitos Más No Esta no Todavía no Aguanto un mes Puedo usar Estaca Aquí Ya lo tengo Si Estaca aquí Me voy a volver A curar Flipa Loco Le he metido Sangrado Perfecto Sube de nivel Momento Loco Vale Puedo usar Rapidez Y muere Si Ya está Completo Ah no Me queda un perro Verdad Si Me queda este Tío Vale Pero este Este muere Con esta Con esta habilidad Vale Tengo una idea Este Este va a morir Si o si Ven aquí Ponte aquí Cabroncete Ay Tengo otro perro Aquí atrás Joder No me había dado cuenta Vale No pasa nada Vamos Patadita Muerto Me queda solamente Este cabrón Resistido Esa carta Que me he tirado De resistencia Es una locura Va a andar Contigo Vale Supongo que esta misión Me darán Una Máximo Dos estrellas Porque me he tardado Mucho Me he tardado Mucho En completarla Pero bueno Por lo Por lo que he venido Lo tenemos ya Que es el Bucle Gama Exactamente Una sola estrella El bucle Gama Y el artefacto Este De rareza Épica Perfecto Vale Gajimo Ya hemos dormido Así que Ya podemos ir A la siguiente misión Del día Esto Yo solo hubiese Quitado Que cada vez Que completas Una misión Sea principal O secundaria Tienes que ir A dormir Para poder avanzar Para poder hacer La siguiente misión Y eso no mola Mucho Me hace perder Mucho tiempo Vale Esto afecta A la cantidad De daño Que inflingen Las habilidades Del héroe Pero es Me da 3 De negativo De poder negro Vale Me da igual De oscuridad Me da suda Por el momento Vale Tenemos Hostia Superioridad Aérea Por 4 Daña a todos Los enemigos Robas una Carta Por cada Noqueo Vuelve a robar Para añadir 24 De daño Restantes 2 Hostia Cuesta 4 puntos Pero está Pero está Bastante Bien Y tengo Esta con Wolverine Encadenamiento Más 2 Combo Completo Obtiene Uno De fortalecimiento 25% De probabilidad De aplicar Aturdimiento No está No está mal Con Con Wolverine Vale Esta Esta la puedo Hacer ya Si 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 Que vaya el flipado Este Te haré un favor Solo por esta vez Te haré un favor Solo por esta vez Gilipollas Vale Tengo una conversación Con Iron Ve al taller Tengo que ir al taller Y hablar con Iron Man Vale Si Tony Pásate Por la noche Cuando estés libre Si Vale Le decimos que si Perfecto Vamos a hacer los bucles Aquí en la En la forja Y vamos directamente A la misión principal Supongo yo que voy a ir Ya veré Vale Esto lo paso Esto es la tontería Que me está contando Me la pela Esto no es algo Que sea muy importante En el momento Estárselo escuchando Vale Esta Un punto de luz Son conversaciones Que te sirven Para aumentar El nivel de amistad Simplemente eso Compra y venda Objetos Objetos Y recursos En el Shield Para conseguir Créditos Vale Esta es nueva La puedo hacer también Cinturón de herramientas Vale Pues esto no sé Que carajo Es el cinturón de herramientas Pero Vamos a ver Que vola La ponemos a hacer Estudiar artefactos Lo primero Vale Un par de cositas Pura magia Vale El bucle A ver Que cartas Nos toca Hostia Esta carta Si la mejor O que me da Restaura 12 de salud Flipa Esta carta La tengo De hecho Si no me equivoco Y la tengo Sin mejorar Mírala aquí Si la mejoramos Esta carta Joder Si mejoramos Esta carta Aparte que aplica Ocultación A Strange O a otro aliado O sea A un aliado Restaura 112 de salud Esta carta Esta carta Esta carta se viene Papi Salvajismo La tengo Atrincherarse Vale Y apretón de manos Brooklyn Esa la tengo mejorada Creo yo A ver Espérate Si Si la tengo mejorada Y atrincherarse La tengo mejorada También Y salvajismo Igual Puedo hacer una segunda Tirada A ver Si Por otra carta Puñetazo rápido Puñetazo rápido Robo una carta Al noquear Si Me voy a quedar Con estas Perfecto Tengo mejoras Tengo que ver También en la En ¿Cómo se llama esto? La central Aquí Interactuar A ver Que es lo que tengo Ah vale Vale Ya sé Tras noquear Un enemigo Hidra Vale Esto ya lo sabemos Tras noquearlo Hay una probabilidad De interrogarlo Vale Y esta que es lo que hace Los desafíos de oro Están disponibles En todas las misiones No Intercambio del shield Compra y vende Objetos Y recursos En el shield Para conseguir créditos Vale Necesito 200 de crédito Olvídate Esto no lo puedo mejorar Todavía Estoy aquí Si me necesitas Si señora Vale Pues entonces Tendríamos que mejorar Las cartas Al entrenamiento Diario Vale Lo voy a hacer Con este animal Porque esto lo quiero llevar Hasta el nivel 5 Cada vez que tenga La oportunidad Lo voy a hacer Necesito el nivel 5 Con el capitán En América Vale Las mejoras de cartas Esta la primera Muchachos Dame acá Mejoramos esto Que es una brutalidad Tenemos también Con este tipo Para mejorar Con Wolverine Si tío La mejoramos A ver Como tratan De controlarme ahora A ver Aquí con el flipado Este También Venga Ahora Y con este tío También Superioridad Aérea Ah Hago un poco Más de daño Vale Perfecto Vale Obtienes uno de Objetivo nada Disléxico Obtienes uno de Fortalecimiento 25% de probabilidad De aplicar aturdimiento Que puedo sacar De aquí Berserker Quizás Curación rápida Recuperación 181 de salud Sanación Se puede Jugar cuando No puede actuar Esta carta muy buena No la voy a quitar Puedo sacar Esta Quizás Meter El salto letal Y mejorar De una vez Esta Y si esta La mejoro Porque ahora Tengo doble ¿En qué Mejora esta carta? El daño Sigue siendo el mismo Pero obtengo Uno de Contraataque Si un objetivo Resulta Noqueado Vale No está mal No está mal Vale Aquí esta carta Debería estar dentro La que acabo de mejorar Que es esta de aquí Era esta Si Restar 112 De salud Perfecto Y Este tipo Ya lo hemos visto Que está en el mazo O no Superioridad aérea No No la tengo En el mazo Superioridad aérea No la tengo No la tengo En el mazo Ataque quirúrgico Tengo dos De hecho Aquí Y uno aquí afuera Vale Esta la puedo romper Vale Marca Un objetivo Marca Un objetivo Un objetivo Ah pero mira 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 Y esta que me da En realidad Esta es mejor Porque robas una Carta de Ironman Esta no la tiene Mira No me había dado cuenta De esto Esta para adentro Superioridad aérea Que saco Gente Rapidez Rapidez Si Saco Esta Y voy a meter Superioridad aérea Aquí esta Perfecto Ahora seguramente Voy a poder mejorar Par de cartas También con Ironman Ahí esta Mira Con el Es lógico La carta esta La mejoro Vale 21 Y la del retroceso Que era este estallido Que metía retroceso Contundente Sube de 23 a 47 Es lo que cambia Sube el daño Vale Perfecto Y yo creo que ya estaría Todo lo que puedo hacer Esto siempre hay que hacerlo Después de las misiones Muchas veces lo corto Para que no sea tan tedioso El video Y ir directamente Al meollo ¿Sabes? Al asunto Pero esto es importante Gente Esto es importante Vale Vamos a hacer la misión principal ¿Vale? Venga Vamos a la misión principal Vamos a agarrar Esto de aquí Esta también Vale Ya puedo hacer la misión principal De hecho Tengo misión Hay que hacer misiones secundarias También gente Porque Son importantes Locos Son misiones muy importantes Los archivos Abandonados Del Acelerador Gama De Howard Stark Se han vuelto A abrir Pero ¿Con qué fin? Mira Pudiera hacer esto O esta Con Spiderman Mira Vamos a hacer esta Con Spiderman Y luego Vamos a la misión principal Vale Vamos a hacer esto Vale Voy a llevar a Hunter Ahí está tocado Blade Brother ¿Qué nivel es normal? Sí Pues bueno Se viene No, no, no Y Hunter Voy a llevar a Hunter Que suba un poquito De De nivel Vale Tengo recuperación Tengo el suero Perfecto Creo que con esto Estamos Ready Let's go Vale A ver Que nos piden aquí Uff Las cabronas Ataca a los enemigos Que defienden Para romper La protección De la ocultista Daña a la ocultista Para interrumpir La conexión Con el ritual De invocación El portal De invocación Se colapsará Cuando se haya Interrumpido A todas las ocultistas Vale Esto ya lo sabíamos Uff Esto va a costar Un poquito Porque el cabrón De Blade No lo pude traer Que es un animal Para romper Gente con escudos Vale Hay dos cartas Y una de ellas La puedo utilizar Gratis A ver Tranquilo Vamos con calma Deja ver Que carta Es la que tiene El pesadilla Este Obtiene 134 De bloqueo Y uno De contraataque Provocación A todos los enemigos Gratis Si es la primera Que juego Lógicamente Y la del perro Que estaba por aquí ¿Cuál era? Era un perro Ah no El tío este Aplica dos De bendecido A todos los héroes Gratis Bendecido Que habilidades Tengo que mirar A ver que carajo Es lo que hace Bendecido Vale Pues vamos Con las cartas De rapidez Ok Dobla Vale Es gratis Tío Oh god Esta hay que usar La gente Se doblan Todas las ganancias De heroísmo Durante un turno Solamente durante un turno Pero me la suda Me viene de puta madre ¿La usamos? Aparte Eso no consume jugada Vale Ahí está Vamos con calma A este me lo puedo cargar De hecho Usando esto Vale El problema es que tengo que sacar A Spiderman También de aquí Que está metido En un lugar Que no debería estar A ver Uff Si Vamos a usar Spiderman Que haga daño aquí Así ya interrumpimos El Vale Vale Tranqui Tranqui A ver Si Esta también La voy a usar aquí Otra hija de puta Menos Vale Este sigue muriendo Por esto Este también El problema es que Ay dios Espérate Que con la carta de rapidez ¿Dónde estás? Este muere ¿Verdad? Perfecto Vale Dame acá Dos punticos de heroísmo Jugada recuperada Jugada Perfecto Retrocesos a cualquier dirección Robas una carta Al noquear Uff Yeah Baby Perfecto Lo que tengo que aprovechar Son todas estas Estas cartas Que me dan Eh Ah A ver Que es lo que es Dobla el daño Que Que se Inflige A los Lilin Bah Y es gratis Brother La voy a usar Puff Vamos tocho Vamos tocho Gente Retroceso Vale Dime que Dime que esto Todavía está activo Si lo puedo usar Vale Pues me voy a cargar Me voy a cargar Este tío de aquí Bueno este tío El perro este Vale Vale da igual Este va a morir Si o si La cuestión Ir Ir cogiendo Los Los puntos de heroísmo Dobles Que solamente Si es por un Por un Por una Por un turno ¿No? Vale Esto Reventaría esta tía Tengo un 80% De Vale No muere Aquí no muere Esto está claro Pero aquí hay un 88% Un 80% De que caiga Desgraciadamente No muere A ver No muere La daño muchísimo Pero no muere ¿No? ¿Qué hago gente? ¿La extraño Contra alguien? O pruebo La voy a probar Tirar aquí A ver Que pasa Dime que cae Cojones Buena Ha salido Bastante bien ¿No? Vale Me quedaría Esta carta Vale La de agarre No me interesa Fuera de aquí Vale La mejor defensa Capitán América Obtiene bloqueo Equivalente Al daño Infligido Durante dos turnos El problema Es que No No voy a hacer Daño ahora Con el Capitán América No tengo cartas De daño Con el Capitán América Si el objetivo Acaba noqueado Aplique encadenamiento Con otro objetivo Máximo cuatro El problema Es que tiene que acabar Noqueado Aquí sí Ahora Van a venir Por este tío Sí La voy a usar Vale Tengo muchísimos puntos Ahora sí que sí Estaría bien Estaría bien Vale Vale Estoy pensando Que venga aquí El Capitán América Vea aquí Gajinbin No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui No te desesperes Hijo mío Calma 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 No muere Pero le hago muchísimo daño Y eso está bastante bien Vale Y ahora Debería Me da la suda Voy a usar el suero de movimiento Y con Hunter Vamos a tirar al otro cabrón Contra la piedra ¿No? Vamos a ver Hunter Vale Antes de tirarlo con la piedra Le voy a meter con esto Para asegurarme la muerte Porque no sé si con el Seboruco Este me lo voy a cargar ¿No? Ven aquí Perfecto ¿Por qué me marcas hacia atrás, loco? Me vuelvo a marcar hacia atrás Ahí Dos pájaros de un tiro, tío Perfecta la jugada Buah, hemos hecho una limpieza brutal, tío Vale, aquí esto lo puedo utilizar Pero no le hago daño a nadie Y por acá no tengo más nada Vale, vamos a pasar Bola, papá Le hemos hecho muy bien esta vez Sí, ya lo sé, tía Ya lo sé Vale, va por el Capitán América Me la da una hostia muy tocha Pero el escudo ha aguantado algo Vale, supongo que me la va a meter Uh Aturdimiento Vale, tranqui ¿Se va a meter escudo de nuevo el cabrón este? Protección ¿Cuántos? 71 Uh Ojito, gente Vale, protección Vale, tranqui Vamos con calma Tiene retroceso y rapidez No No le puedo pegar a este tampoco Así que me voy a tener que mover seguramente Ven aquí Gajinbin Y ahora sí que sí podemos usar esto Aquí Vale Falta que se le quite el aturdimiento El aturdimiento a Hunter ya Que la necesito de vuelta en el equipo Me queda un turno más Ok, obtiene 107 de bloqueo Otorga 53 de bloqueo a todos los aliados Robo dos cartas también Vale El problema es que tengo que empezar a hacer daño ya Tengo que empezar a hacer daño ya Vale, ahí está ¿Por qué? Porque tengo que bajar Bajar esta tía del ritual Vale Tengo a Hunter de vuelta Protección perdida Esto de amarrar Que suelte de aquí No me interesa Sentido arácnido Si el objetivo acaba noqueado Ay, pero es que no acaba noqueado el cabrón este Daño a todos los enemigos Y restaura 213 de salud A todos los aliados en una zona Aumenta el área de efecto Esta carta es muy buena Tío, usarla aquí Sí Tu destino está escrito Buah, qué buena tío Qué buena carta esta Vale, ritual detenido Ahora sí tiene que acabar noqueado El cabrón este Vale, uno menos Vale, perfecto brother Creo que esto lo hemos hecho brutal Solamente queda la estatía Y el socotroco este Que de hecho le puedo meter daño aquí también De hecho lo voy a hacer Con el señorito Este Y ya lo bajo Lo bajo un poco de vida Tengo muchísimos puntos de De heroísmo Así que me la suba No hay problema en gastarlo Joder, me están gustando Este juego es una locura Bro, de que Estos juegos de cartas Son muy chéveres Bro, de que te haga pensar Ah, mira No me di cuenta que tenía otra Bueno, es que ahora se movió Creo que antes no podía utilizar Esa brecha, ¿no? Vale, ha subido No, se ha puesto escudo Si Ah, lo ha curado El hijo de B Que cabrón Lo ha curado Vale, sanación No necesito en el momento Provocación Daño Y provocación A todos los enemigos De una zona Si, venga Que vayan a por él Que este tipo es un Puto tanque Tengo 148 Y ya de bloqueo Puta locura Dios santo Este moriría aquí Esta no Va a ver Esta carta entonces No mola Me quedan dos jugadas Puedo descartar Puedo descartar Sanar Puedo descartar Esta también Vale Retroceso Rapidez Viene perfecto Toma Este está muerto Ganó un puntaco Y ahora sí que sí El problema es que no No muere la cabrona Con esto No muere Tío Puedo descartar Sanar Ay tío Me cae otra carta De No brother Vale Fuera esta No puedo Loco Que lástima Que lástima Brother Vale No pasa nada No está muy tocada Ya muere Ya muere Lástima que me han tocado Cartas de defensa ¿No? Vale Va a venir directamente A por mí Así como voy a meter Más escudo 178 178 No me va a hacer Absolutamente Nada No me va Y contraataca Toma por el saco Se acabó Papá Repartiendo hostia A ver Una estrellita Dos Dos estrellitas Vale Porque me he tardado En matar a esta tía Pero bueno Aquí está lo que quería El bucle gama Rareza épica Y la infocápsula Rareza épica Let's Fucking go Vale Tenemos que Hablar con Tony Y ir al taller ¿Qué supone que esta noche Hay taller? ¿Solo nosotros dos? Bueno Cuando le pregunté A Parker Mencionó Que te habías pasado Dijo que convencería A Robbie Si yo conseguía Que aparecieras Me parece justo Seguro que todos Tienen algo que decir Puede Pero yo ya he hablado Demasiado Debo arreglar esto Pues en marcha No deberíamos Hacerles esperar Toca aguantar El chaparrón Vale Tenemos que hablar Con estos tíos Porque el problema Es que Tony Ha venido a ayudar Y en vez de ayudar La ha cagado Un nuevo intento Y Robbie Reyes Está cabrón con él Disculpadme Disculpadme Por lo de la última vez Es un gesto Muy bonito Pero un nuevo intento No nos dice gran cosa A ninguno de los dos Sí No sé por qué Deberíamos seguir Dándote oportunidades No deberíais No si no queréis Pero escuchadme ¿Vale? He sido la persona A cargo durante años Cuando estoy estresado A veces arroyo A gente que no se lo esperaba Y que desde luego No lo merecía Eso dicen los gilipollas Para justificar su actitud Y seguir siendo gilipollas Y los vengadores Piensan lo mismo Nada de lo que hice Estuvo justificado Fui un capullo Y lo siento ¿Vale? Mira Cuando me quitas Todos los adornos De mi enorme riqueza Solo soy un tipo Al que le gusta hacer cosas Ninguno de mis amigos Estaba interesado Yo Era el único chaval Que se pasaba horas Escudriñando Las entrañas De un microprocesador Eso es cuanto quiero Hacer cosas con amigos Si sigue siendo una opción Es la idea Que hay tras esto Bien Lo haremos así A Tony Stark El director general Se le prohíbe participar En el taller Pero Tony Elmanitas El tipo con el que Estamos hablando ahora Debe quedarse Me parece justo O sea Que se deje de gilipollas El tipo es súper inteligente Pero ya sabemos Que se pone cabrón Aún no Vale Tengo que hablar Con algunos de ellos Seguramente Vale Con Tony Me alegro El problema fue Que lo que les dije El cabrón se metió En el taller Y se puso a hacer cosas Le movió incluso El auto De De Robby Ray O sea Del Ghost Rider De lugar Para inventar mierdas Aquí Y se cabrearon Los dos Spider-Man Y el Ghost Rider Estaban encendidos Con él Pero vale Parece que las cosas Se han arreglado Ya No esperaba Que hicieses Esto Me sorprende Que estés Tan De buen humor Lo voy a decir ¿Qué tal si hacemos algo nuevo? Otro día Para reequiparse Tenemos algunas ideas Más en la cola Si quieres verlas Ya puedo darles uso A los componentes Que me has traído Vale Yo estoy listo Para montar esto ¿Y tú? Ready papi Sí Estoy lista Vale Aquí ellos crean Componentes De combate Para nosotros ¿No? En este carto Me han dado Una carta Paciencia Esta carta Creo que la tengo De hecho Está bien Se viene conmigo Ghost Rider Ok Lanzar Telarañas Retroceso Contundente En cualquier dirección Los enemigos Que están cerca Reciben 23 de daño Esta carta La tengo ya De hecho Superioridad aérea No me hace falta Y de esta Tengo dos Cuando Vale Pues me quedo Con esta Inmolación Vale Cuando Ghost Rider Noquea a un enemigo Esta explota E inflinge 25 de daño Durante dos turnos Cuando Ok Ghost Rider Noquea a un enemigo Esta explota Esta es nueva Me quedo esta Con el del Ghost Rider ¿Hola? Si Es que estas dos Son nuevas Retroceso Contundente En cualquier dirección Los enemigos Cuando Ghost Rider Noquea a un enemigo Esta explota E inflige 25 de daño Durante dos turnos ¿Quién explota El enemigo? Cuando Ghost Rider Noquea a un enemigo Esta explota El enemigo O Ghost Rider Explota E inflige 25 de daño Durante dos turnos Creo que es Ghost Rider ¿No? Vale Me voy a quedar Con esta Por el momento Simplemente Para Para saber Que bola Vale Tengo que hablar Con el Ghost Rider Si Ya he terminado Vamos al lío Papá Vale Tengo que hablar Todavía con estos Tocos Mira No quiero fardar Pero Creo que es Nuestro mejor trabajo Vale Pues de puta madre ¿Y qué dice esto? La fuerza creativa De Parker Es asombrosa Ver cómo aborda Un problema Me da ideas Ojalá hubiera caído Antes Vale Pues ya está Aquí todos están De vuelta Todos son amiguitos Así que perfecto Vale Estamos en la abadía Ahora sí que sí Hay que pirarse a dormir Porque si no Esto no avanza Como siempre Vale Deja ver si puedo Tocar a la perrita Acariciar Ahí está Ahí me da un poquito De arcano Normalmente Y ¿Cómo se llama Esto arcano? Y brillo 22 de brillo Vale Ahora sí que sí Let's go Babies